Estupendo, has venido a vernos. Ven y echa un vistazo a nuestros múltiples artículos únicos en venta. ¡Shh! ¡Marty! ¿Oh? ¿Quién habla? Ahora sí que me has tardado. ¡Buen trabajo! Ahora consigue las restantes de los otros dos agentes. ¡Oh, sí! ¡Qué... ¡Buenacov! ¡Cuidado! ¡Cayas! ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Vamos! Ve, ahora que tienes la capacidad de arrastrarte, seguramente deberías volver a reunirte con ese pingüino amigo que... ¡Impresionante! Ahora que tienes la tarjeta, sígueme hasta las puertas amarillas. ¡Toma ya! Bienvenido a la zona avestruz, mi monocromático amigo. Por ahí a las tres en punto, hay una puerta que lleva a la zona mono. Tuve a hablar con esos descomunales pájaros a ver si saben algo. Nos reuniremos en la zona de lanzamiento. ¡Oh, sí! ¡Qué bien sienta! ¡Ándate con ojo, chicos! ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Toma ya! ¡Oh, sí! ¡Qué bien sienta! ¡Cuidado! ¡Ráyate! ¡Ándate con ojo, chico! ¡Gol! ¡Gol! ¡Toma ya! ¡Sst! ¡Marty! ¡Ahora sígueme y arrájate hasta la zona A! ¡Oh, sí! ¡Qué bien sienta! ¡Gol! Usando tu capacidad para arrastrarte, puedes esconder... ¡Cuidado! ¡Arrastrarte hasta los setos! Yo estaré en el otro extremo de esta pajarera. ¡Gol! ¡Cuidado! ¡Rayas! ¡Cuidado! ¡Toma ya! ¡No te moleste! ¡Y justo delante, señores! ¡Tienen! ¡Ándate! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Zona mono, allá vamos Estamos en la zona mono ¡Cuidado! ¡Martín! ¡Ven aquí sin hacer ruido! ¡Oh, sí! ¡Qué bien sienta! ¡Gol! ¡Toma ya! ¡Cuidado! ¡Calla! ¡Cuidado! ¡Oh, sí! ¡Qué bien sienta! ¡Gol! ¡Toma ya! ¡Gol! ¡Oh, sí! ¡Qué bien sienta! ¡Adoro este juego! ¡Oh, sí! ¡Qué bien sienta! ¡Oh, sí! ¡Qué bien sienta! ¡Oh, sí! ¡Qué bien sienta! ¡Oh, sí! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adoro este juego! ¡Estúpido juego! ¡Gol! ¡Toma ya! ¡Ándate con ojo, chico! ¡Cuidado! ¡Ya te pongo! ¡No te desanimes, Marty! ¡No pueden mantenernos eternamente aquí! ¡Cuidado, Rayas! ¡Cuidado! ¡No lograrás salir de este zoo si dejas que los guardias te vean! ¡Mantén la cabeza alta y los ojos abiertos! Vas a tener que aguzar tu ingenio y ser cauteloso si quieres que esta misión tenga éxito. ¡Ándate con ojo, chico! Ese tipo de conducta temeraria no nos servirá de nada a ninguno de los dos. Si quieres escapar, el sigilo es la única estrategia que ahora. ¡Cuidado! ¡Cantazo! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! 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 ¡Oh, sí! ¡Qué bien sienta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vayas! ¡Cuidado! ¡Toma ya! ¡Ándate con ojo, chico! ¡Oh, sí! ¡Qué bien sienta! ¡Cuidado! ¡Esos guardias no son de chiste, chico! ¡Intenta pasar desapercibido! ¡Cuidado! 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 ¡Gol! ¡Wow! ¡Ándate con ojo! ¡No soy una de esas semillas debiluchas de los documentales! ¡Has fallado! ¡Oh, vaya! ¡Esta vez no pienso dejaros escapar! ¡Uh-oh! ¡Yoo-hoo! ¡Gracias!